Un buen día iniciamos un negocio, pero ¿cuánta gente crees tú que se rinde en el primer problema? La gran mayoría. Y no es algo del multinivel, estoy hablando de cualquier tipo de negocios. O sea, la cantidad de gente que se quiere hacer rica, pero si está fácil, es mucha gente. Y es por eso que no se hacen ricos. Pero el Network Marketing es de las maneras más accesibles. Porque no ocupas poner un negocio de millones, ocupas inscribirte en una oportunidad que te permite ganar muchísimo dinero, que es totalmente dispar a tu capital que invertiste. Yo a veces les hago un ejercicio y les digo, a ver, ¿quién de ustedes tiene un negocio? Algunos levantan la mano y me han dicho, no, pues yo no, pero mi papá tiene un restaurante. Ok, perfecto. ¿Y cómo cuánto cuesta el restaurante de tu papá? No, pues él dice que ponerlo cuesta como 3 millones. Muy bien. ¿Y cuánto les paga el negocio al mes? Pues no sé, pues es que si la neta batallamos, yo creo que no mucho, se acaso unos 40 mil bolas. Ok, perfecto. Vamos a tomar ese ejemplo. ¿Quién de ustedes tiene 3 millones para ganar 40 mil pesos al mes? ¿Tú? No. ¿Tú? No. ¿Tú? No. ¿Tú? No. Ok, no tienes dinero para ser un dueño de negocio. Afrontemos la realidad. Pero sí tienes una cantidad estúpidamente baja para inscribirte o para hacer un reconsumo y tomarlo en serio y después empezar a ganar cantidades estúpidamente altas que no pertenecen al mundo de los negocios tradicionales. Pertenecen únicamente a GTR y este tipo de negocios. El problema es que cuando tú te imaginas siendo, por ejemplo, dueño de un restaurante, tú te imaginas como el vato que tiene ya 30 años con su restaurante y ya tiene todo hecho, llega y ya hay un guardia, ya hay almacén, ya está el menú, el clima prendido, el vato llega a hacer una gota de sudor con un pinche traje con madre. No, pues, qué fácil, güey, o sea, ya. No, pues entonces, déjame ir a pedir trabajo, güey, pero que me lo den de presidente de la república. Si no, no trabaja. Eso es lo que están diciendo, básicamente. Perfecto. ¿De qué quiere trabajar, señor? De dueño. ¿Te imaginas qué pendejo te verías? ¿Te imaginas a la persona de recursos humanos y dirías, no mames, qué pedo, seguridad? Y yo creo que sería como en las caricaturas, entraría un bastón y te sacaría así del cuello y tú. Yo creo que algo así sería. Sin embargo, eso es lo que estás haciendo. Este es el negocio donde sí te puedes hacer rico, pero necesitamos moverle un poquito la biocomputadora. Mira, voy a llevarte por el proceso que te permita, desde mi perspectiva, poder solventar los obstáculos que crecer te va a traer. Pero, miren, crece, inscribirse a un negocio y pensar que no va a haber problemas y retos es lo mismo que pedirle al cielo que no llueva. ¿Ustedes creen que eso funciona? Eso no funciona. Tú no le puedes pedir al cielo que no llueva. Lo único que puedes hacer es prepararte para la lluvia. Contar con un paraguas, unas gotas de agua, que tu casa esté bien impermeabilizada. Es lo único que puedes hacer. No importa cuánto lo desees, tú no puedes pedirle al cielo que no llueva. Bueno, sí puedes pedirle al cielo, pero de ahí a que te haga caso es una cosa totalmente distinta. Empezó un negocio y pensar que no va a haber altibajos no te va a funcionar porque simple y sencillamente no funciona de esa manera. Algunos de ustedes dicen que no pueden ser constantes, no por eso, sino porque se aburren. Es que ya va a aburrir. Algunos de ustedes incluso se pueden cambiar a otros lugares porque los nuevos comienzos son emocionantes. Las personas que dejan a una pareja por aburrimiento terminan con una nueva pareja aburridos. Y muchas veces extrañando a la anterior porque era una mejor pareja. Porque algo que tú tienes que entender es que todo en esta vida aburre. Todo. Te reto que de alguna manera te consigas un Ferrari y te lo compres y lo manejes todos los días para que tú te des cuenta como en tres semanas esa madre te aburrió. Ah, yo únicamente quiero hacer lo que me divierta. Ah, quieres únicamente hacer lo que te divierta. Como un niño, solamente quieres ir al parque, solamente quieres jugar a Xbox. No, está perfecto, güey. Espero que tengas quien te mantenga y la madre. El problema es que con tu actitud de niño estás deseando ganar como un adulto. Y los adultos hacen lo que se tiene que hacer. No hacen lo que les divierte ya. Si quieres ganar como adulto, te tienes que comportar como un adulto. Tienes que ser congruente. Vamos a comenzar con estas diapositivas que te aclaro que todas han sido hechas con inteligencia artificial. No todas representan lo que yo quería decir, pero todas se acercan mucho. Todas las hice el día de hoy. Y no las pinté yo, solamente hice el prompt en chat GPT. Tienes que reconocer que en tu vida existe una necesidad de cambio. Tienes que empezar por mirarte al espejo y reconocer que para convertirte en la persona que te imaginas, en la que estás viendo al frente de ti. Tienes que reconocer que tienes que hacer cambios. Dicho de otra manera, tu nivel actual, lo que tú ganas ahora mismo, es perfectamente congruente con lo que te mereces ganar. La vida no ha sido injusta. No vas a ganar más de lo que ganas ahorita hasta que no hagas cosas distintas. Todos tenemos lo que nos merecemos. Es la suma de las pequeñas decisiones y también las grandes decisiones, pero sobre todo la suma de las pequeñas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, la que nos tiene donde estamos. Punto uno, reconocer que tienes que hacer cambios. Punto dos, reconocer que tienes que invertir esfuerzo, tiempo y dinero como una necesidad. O sea, vi en un podcast algo que me voló la cabeza. Es una inteligencia artificial que tiene un podcast. O sea, uno de los dos que están platicando no existe. Y siempre tiene invitados de mucho nivel. Invitaron a un gurú de finanzas personales, muy famoso, todo en inglés. Aprenda en inglés, tenemos que estar al inicio. Dice, hoy no te enfrentas tú cada vez que asesoras gente acerca de finanzas personales que te dicen que no tienen dinero. Dice, todo el tiempo. ¿Y cómo le haces cambiar de opinión? Bien fácil. Yo he aprendido a arreglar ese problema en menos de tres minutos. Y, oh, eso me interesa, güey, porque la gente dice que no tiene dinero. Estaba yo bien clavado, bien emocionado. Estaba como el Michael Jackson con mis palomitas. Y dice el vato, yo les digo, ¿en qué banco tienes tu dinero? En el banco en el que siempre, en donde haces la mayoría de tus gastos. No, pues voy a hacer un ejemplo. No, pues BBVA. Ok, en este momento, quiero que me enseñes tu estado de cuenta anterior de BBVA. Aquí está. Y el vato empieza a cuestionarlo. ¿Este gasto de qué es? No, esa es la renta de la casa. Muy bien. Hay que pagar la renta de su casa. Y este, pañales. Perfecto. Y este otro, ah, me fui con mis amigos de pedal. Innecesario. Y este otro, ah, es que me compro unas vidas para el Candy Crush. Innecesario. Y este, ah, la escuela de amigo. Perfecto. Y este otro, un videojuego de... Y en ese punto, la persona ya sabe para dónde vas. Y empezó a pandemiar y a tachar. Era poco más del 40% de pendejadas lo que esa persona estaba gastando. Y con ello, tiempo. Realmente no es que tengas dinero. Realmente es que tú no estás dispuesto a pagar el precio de tener una vida extraordinaria. Porque tener resultados no se mide por lo que estás dispuesto a hacer. Se mide más por aquello que estás dispuesto a perder. Los videojuegos, güey, te hacen feliz. Pero te quitan el tiempo y no te ayudan en el negocio. Te quitan dinero. ¿Estás dispuesto a perder eso? ¿Estás dispuesto a perder las pedas? No. Porque ahí se va a medir el resultado. Entonces, el tamaño de tu resultado va a ser el tamaño de lo que tú estás dispuesto a perder. Entonces, trata de que te mires al espejo y reconozcas la necesidad. De un cambio. De nuevos hábitos. En lo particular, por supuesto, durante mi vida he tenido que hacer muchos cambios. Son los que más me incomodan y son los que más dan miedo. Pero es la zona del crecimiento. Estar cómodo es el enemigo del crecimiento. Pero estar muy incómodo, hacer cosas distintas, es lo que te va a hacer que realmente te expandas. Algunos de ustedes no tienen actitud de aprender. Algunos de ustedes incluso le han malentendido a este negocio. Se conectan a las capacitaciones. Piensan que con aprender van a tener resultados. Y eso está incompleto. No te alcanza para pagar el éxito así. La parte más importante del aprendizaje es ejecutar lo aprendido. Aprender y no ejecutar es casi idéntico al no haber hecho nada. Es, de hecho, hasta irresponsable. Realmente el crecimiento está cuando tú aprendes y ejecutas. Ahí es donde viven los resultados. Algunos de ustedes ni siquiera son lo suficientemente humildes para seguir aprendiendo. Algunos de ustedes piensan que con lo que ya saben es suficiente. Evidentemente no, güey. Porque con lo que tú sabes estás empinado en dinero. Algunos de ustedes se creen muy fresas y dicen No, güey, yo estudié en tal lado. Yo nada más aprendo de este lugar, güey. O sea, estos son pendejadas, güey. Yo fui ahí y el edificio estaba bien chingón. Yo aprendo únicamente de esta escuela o de estas personas. Y eso también es una pendejada. Vas por la vida sin querer aprender cosas nuevas. Algunos de ustedes piensan que son los demasiado viejos para aprender. Y esa pendejada es más monumental. Algunos de ustedes ni siquiera se quieren tomar el tiempo y el esfuerzo de escribir sus objetivos. El tema de no tener metas es muerte también para el éxito. ¿Para qué sirven las metas? Las metas son como un GPS, para que me entiendas. Una meta te permite saber qué decisiones tomar. Cuando tú sabes lo que quieres, tú sabes qué decisiones te acercan a cumplir con esa meta y qué decisiones te alejan de cumplir con esa meta. Sobre todo cuando nadie te está mirando. Todos los días tú tomas decisiones que te acercan o te alejan a una meta. Todos los días. Lo más importante es cuando nadie te mira. Son las pequeñas cosas. Son todas las cosas que haces. Y es la suma de ellas lo que te acerca a un resultado y lo que hace que se cumpla o lo que te aleja. Todo lo que haces. Yo les decía ayer mismo, hacer y no hacer es casi lo mismo. Porque hacer trae una consecuencia y no hacer también trae consecuencias. Inscribirte y no hacer nada trae la consecuencia de que no vas a ganar. Inscribirte y hacer las cosas que tú quieres y no lo que funciona trae la misma consecuencia. Pero si tú no sabes qué rango quieres, para dónde vas, cómo vas a saber qué decisiones tomar. Algunos de ustedes ni siquiera saben cómo funciona el plan de compensación. Nada más están inscritos a ver cómo va a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque hay que serse rico sin esforzarse. Mira, digamos, tu meta es tener una vida en pareja sana y saludable. Estás comprometido con una promesa que hiciste con la persona que te casaste. Eso te permite tomar decisiones. ¿Como cuáles? El día que se te presente la oportunidad de faltar a esa promesa, de romperla, de ser infiel. Como tú ya tomaste la decisión de respetar ese matrimonio y sabes qué es lo que quieres. Entonces, tú, aunque sea muy tentador, aunque lo que sea, tú tomas la decisión correcta para ser congruente con tu objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo muy burdo. Pero al final de cuentas, tener metas te permite saber si ir a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo cuando llegue el momento de la duda. Cuando te invitan a la peda y hoy habíamos quedado de hacer una mentoría, un búnker, de lo que sea. Y tú, eso te permite decir, esto que voy a decir ahorita, si ir a la peda o mejor ir al búnker. ¿Me acerca a mi meta o me aleja? ¿Mi meta es tener una peda más, divertirme más o es sacrificar una parte de mi tiempo para tener una vida extraordinaria? Ah, es tener una vida extraordinaria, es llegar a mi rango financial influencer, es ir a lo de bacalar. Perfecto, entonces yo voy al búnker. Tener metas, sí, sí, sí y sí, es una parte muy importante. Tienes que apuntarlas. Miren, todos, 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 todos tenemos problemas, como ya les dije. No te sientas ya especial por eso. O sea, entiéndeme que nadie diseñó el planeta ni la sociedad de tal manera que a ti todo te guste. Porque esa sería la única manera, ¿no? Que no tuvieras ningún problema, que a ti todo te guste. O sea, ni siendo rey en la antigüedad de esos que movían un dedo y venía alguien a decir, ¿qué quieres, su majestad? O sea, ni así tampoco, güey. Va a haber gente que no te va a caer bien, va a haber gente que te va a querer sacar a tus casillas. Y va a haber cosas que son muy injustas. La neta, pero la vida es injusta. La chinga más, ¿entiendes que la vida es injusta? Es la naturaleza de las cosas. Tú puedes crearte un futuro extraordinario, sí, pero existen muchas maneras de injusticia que te pueden pasar. Y tú vas a entender que realmente lo que te pasa no es tan malo, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Vas a entender que las decisiones que tomas normalmente son porque no has tomado la decisión grande de tener una meta. Por ejemplo, el otro día hablaba con un chico, no, bueno, hace años. Había temblado en Oaxaca y yo le decía, güey, pero tú estás haciendo nada. Si no, que querías ganar dinero, te tardaste como seis meses en contar la inscripción. Y ya que estás inscrito, no haces ni madre. Le digo, no, es que tembló en Oaxaca. Y se cayeron casas. Y yo le dije, ah, la madre, este güey es de Oaxaca, pero en la etiqueta decía otro lado. Le dije, güey, pero tú que no vives, le dije donde mi hijo. Ah, sí, pero estás en Oaxaca. No, tienes familiares en Oaxaca. Tampoco. Entonces, ¿qué tiene que ver en Oaxaca? Estoy bien triste porque tembló en Oaxaca. O sea, no es el problema. Es que el problema es la excusa en turno para no hacer las cosas. Ver sus problemas como un letrero en la avenida. Es una avenida, no es una carretera que te lleva a tus vidas soñadas. Y en la carretera hay un chingo de salidas. De esas que tienen las carreteras, ¿no? Es exil. Que llevan para otro lado, que llevan a una gasolinera, a un McDonald's, a un puestito. Eres tú el que decide si le sigues o agarras la salidita. Esa es la realidad. Si tú lograras tener el compromiso de ser una maldita máquina, de cumplir tus objetivos y te vas derecho, 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 derecho. No importa que tú ya hayas querido llegar. Es irrelevante. O sea, ¿cuánta gente no vería estúpido? Es que estoy bien triste porque no he llegado a Ciudad de México, güey. De todo lo que avanzamos. Mira, ya avanzamos 400 kilómetros, güey. No llegamos, qué pedo. Oye, va a top, pero si sabías que son mil kilómetros. No vamos mal, güey. Solamente todavía no llegamos, vamos. ¿Cuántos de ustedes van bien? Muy bien. Pero hacen drama porque todavía no llegan. Pues todavía no llegan porque todavía falta. Entonces, como todavía no llegan, dices... Ah, no, entonces no es por aquí. ¿Y qué haces? Te desvías, empeorando la situación. Es por eso que el tema... Y es una manera de desviarte porque los problemas es la especial. Tienes que entender que crecer, leer, volverte más líder, te vuelve una persona capaz de sortear todos estos problemas y seguir con sus objetivos mientras los problemas pasan. Este problema que es una tormenta, me encanta. ¿Qué característica tienen las tormentas? ¿Qué son pasajeras? Son temporales. ¿Cuándo se va la tormenta? ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo va a estar como antes de que iniciara la tormenta? ¿Y qué habría sido mejor? Seguir dándole con todo al negocio durante la tormenta y hace que todo. Ya nadie está hablando de eso, güey. O haberte tenido y mandado toda la chingada por algo que era temporal. Es importante que tú empieces a accionar, a aprender y a accionar. Nadie nacimos sabiendo nada. Todos nacimos igualitos, sin saber literal nada. 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 Nadie de la gente que ves que tiene éxito tiene un don. Una vez que tú empiezas a aprender y a accionar, en automático quieres aprender más. Si puedo llegar a Builder 300, a huevo que puedo llegar a Builder 600. Si tú estás en Builder 600, a huevo que puedo llegar a Influencer. Ya estás ganando de un Influencer. Güey, a huevo. Tengo que seguir aprendiendo porque eso me va a permitir llegar a Financial Influencer. Y créanme que me es difícil decir estas cosas porque sí se me hace. O sea, yo no como... No, no, no. Nunca ha sido así, pues. Por eso me es complicado decirlo. No como vulgo con la gente que piensa así. Ay, estoy bien triste porque no soy Six Figures. ¿Por qué te pone triste no ser Six Figures? Si no has trabajado como un Six Figures, durante el tiempo que trabajo un Six Figures, no has aprendido lo que aprende un Six Figures, tú lo único que haces es desear. Y por eso te deprimes. Entonces yo me podría deprimir por todo. Déjame deprimir porque no soy el rey de Inglaterra, güey. Déjame deprimir porque no soy el presidente de México. O sea, ¿por cuántas cosas te puedes deprimir solamente por no ser lo que quieres ser? Bueno, la realidad es que lo único que te va a ayudar es que si tú identificas que quieres ser algo en la vida, ponerte a accionar con lo pequeño. Y eso te va a abrir un horizonte y te va a permitir tener nuevas ideas que ahora mismo no sabes. Cuando tú no sabes qué va a pasar, pero sabes que estás haciendo lo correcto, tienes mi garantía de que si sigues, las respuestas aparecen de la nada. La gente correcta aparece de la nada. Si tú no tienes actualmente en tu equipo ninguna persona que le esté dando con todo, tienes mi garantía de que si sigues haciéndolo, si sigues compartiendo el negocio, la persona correcta eventualmente sí que va a llegar. Sí que va a llegar. Simple y sencillamente porque tú sigues compartiendo la visión y llega a oídos de la gente correcta. Tienes que empezar a accionar. Paso corto, vista larga. Siguiente meta es el siguiente rango. Yo no dejo de ver leyenda, pero necesito también entender que primero sigue mi B300. Quiero ser leyenda, pero primero necesito enfocarme en ser B300. El paso es corto, pero la vista es larga. Paso corto, vista larga. Entonces entendamos que el simple hecho de iniciar abre muchas cosas, pero el paso inicial es el que más te va a doler. Es el que más miedo te da. La primera llamada, tu primer plan de negocio es tú solito, tu primera historia, tu primer todo es el más difícil. Y cada vez es un poquito más difícil, hasta que de pronto es de bajada. Y todo está re fácil. Todo está re fácil. Te lo prometo, pero al inicio no permitas que te detengan los pequeños pasos que al final de cuentas no te pueden mostrar todo el horizonte. Esta persona, fíjate cómo la inteligencia artificial lo está proyectando. Él está viendo un horizonte brillante, literal, está brillante, de un mundo de posibilidades. O sea, es la manera en la cual la inteligencia artificial de una manera surrealista pues lo está poniendo. O sea, no le busques mucha lógica. Hay como que un planeta que se ve en el mar. Entiéndeme. Es una imagen en la cual quiso expresar todo lo que yo le dije. Y nada de ese mundo es posible si no tomas los primeros pasos. Tienes que imitar a la gente que tiene los resultados. Una persona sabia es aquella que tiene la capacidad de aprender de errores ajenos. Es muy difícil, aunque se dice muy fácil. Dile a un niño, no corras porque te vas a caer. Los demás niños que he visto correr así, se caen. El niño de no correr, no. ¿Cuándo aprende? Cuando se cae. Muchos de ustedes les hemos dicho, no hagas esto, güey, porque no te va a funcionar. Haz esto otro. Lo he visto miles de veces. Eso no es una buena idea. Entonces, tienes que evitar hacer lo que no funciona. Tienes que estar muy, muy, muy enfocado en lo que no quieres ser. Pero también tienes que hacer lo que hace la gente que sí funciona. Y eso involucra muchas cosas, no nada más el hacer. Fíjense cómo recurrentemente la inteligencia artificial, para representar muchas cosas, me sigue dibujando lo mismo. La lectura, el aprendizaje. La lectura es tan importante en el desarrollo personal. Que si tú te pones a leer, te puedo garantizar que te vas a sentir como si tuvieras superpoderes. Te va a dar pena recordar cómo veías el mundo, por las cosas que te preocupabas y que te rendías y que llorabas. Pero tienes que ser constante en tu aprendizaje. Tienes que volver los libros tu pasatiempo favorito. Tienes que leer libros que escriben personas con éxito. Biografías para que sepas que si tú quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto a recorrer el camino que ellos recorrieron. Es decir, cuando tú veas lo que yo tengo, puede ser mucho, puede ser poco. Si te gustaría tener una vida como la que yo tengo, dinero como el que yo tengo, entonces empócate en recorrer el camino que yo he recorrido. En leer los libros que he leído, en los fracasos que yo he fracasado, en mis decepciones, en lo que le he metido en mi cabeza para que después puedas ver el mundo como lo veo y por ende puedas tener los resultados que tengo. Las influencias. Este tema para muchos es difícil porque tenemos sentimientos y sentido de apego y aprecio por las personas. Pero esta es una realidad que no se dice mucho. Si quieres tener resultados, tienes que perder la estima temporal, dije temporal, de las personas que no te suman. Las personas que no entienden lo que estás haciendo. Esas que te hacen sentir pendejo, pero que en realidad tú eres la persona inteligente, tú eres la que tomó la decisión de ir por una vida distinta. Las personas tóxicas, las que te dicen, no güey, no le des al negocio, mejor vente a chupar. Como quieren ni ganas nada, ve. Ese tipo de personas no es una peda y ya. Es que lo que entra en tu cerebro tiene más poder de lo que tú piensas. Mucho más poder. A ver, te voy a decir de qué cosas hablaba yo con mis amigos. Hablamos de pendejadas como más cerveza, mujeres, pornografía, fútbol, drogas, golpes. Y decíamos verga cada cuatro palabras. ¿Cierto o falso? Que eso es lo mismo que pasa con tus amigos. Estamos, oye, guayamayo, verga, así viste, no, no, está bien, verga, la verga, la verga, la verga. O sea, estar escuchando eso sí tiene una consecuencia en tu cabeza. Y te va taladrando de poquito. Y el día que tú decides cambiar de círculo social, pasa eso. Fíjate cómo lo interpretó la entrega artificial. Es una persona que se está liberando de unas cadenas y literal se está elevando como Superman. No lo dibujé yo. No le dije lo que quería. Yo le dije, dibujo un vato así. Le dije una diapositiva que represente a alguien que, debido a que cambia de círculo social, empieza a cambiar sus creencias por unas más positivas. Pum, esto fue lo que me dio. Tu futuro depende demasiado, demasiado de lo que pienses tú mismo de ti mismo. Escúchalo bien. La opinión más importante de todas es la tuya de ti mismo. De hecho, es la única que importa. Es la única. Una vez yo hice millones y millones aquí en redes de mercadeo por temas del destino y cosas estrictamente familiares que no tienen nada que ver con el negocio y que he repetido muchas veces. Muchos de ustedes las conocen. He tenido chance de explicárselas, pero que no viene el caso. Me quedé en el 2020 sin nada en la calle. En el 2021 otra vez tenía millones. ¿Y sabes tú lo difícil que fue que la gente se burlara de mí porque tenía y después ya no tuve? Porque antes yo no entraba a salas de Zoom porque tenía mucho más ego del tóxico. Y yo decía, si no hay 400 en la sala no entro. Y tener que ahora entrar a platicar el negocio de tres personas que no se inscribían. Platicar a la gente que cosas como el que me sigue, el que me siga se va a hacer millonario junto conmigo. Yo ya lo hice una vez. Que la gente que me pedía hasta autógrafos se estuviera burlando. Que la gente que me rogaba por ser mi asistente. Había personas que me decían, quiero ser tu asistente. Ya tengo. No importa, gratis. ¿No? Te pago. Déjame ver de qué hablas por teléfono. Duermo en el baño. Ahora cuando no tienen nada se estaban burlando. ¿Y sabes por qué es que puede volver a ser millones más rápido? Porque yo auténticamente sabía, estaba 100% convencido de que yo no pertenecía a ese lugar. De que yo estaba ahí por circunstancias, pero que definitivamente las cosas sí o sí se tienen que volver a acomodar. No existía ni una sola duda. ¿Y sabes qué? La primera vez también fue por algo bastante similar. Si tú te ves como una persona muy pendeja, vas a actuar pendejo. Si empiezas a verte como alguien mucho más exitoso, vas a verte mucho más exitoso. Te voy a dar un truco psicológico. Y si lo aplicas te va a empezar a funcionar. Mucho más poderoso que la ley de la atracción, que es esta también a medias. Entonces, miren, por ejemplo, voy a alguien que está poniendo atención. Estoy viendo por aquí a Ezequiel. Ezequiel, dime cuál es tu ingreso soñado. El que quieras tener el más grande. Sinceramente, no importa. Puede ser 7 millones de dólares al día. Realmente, ¿cuál es tu mejor ingreso que puedes tener? ¿Qué quieres tener? Escríbelo por ahí. Ezequiel, Santiago. Ya me escuchó ahora sí. Dice 10 millones. Perfecto. Supongamos que son al mes. Tú ya ganas 10 millones al mes. Actualmente, tú ya los ganas. Tienes yates, tienes mansiones, la gente te respeta. Has cambiado la vida. Toda tu familia te han aprendido tantas veces. Estás harto en el buen sentido de que la gente te diga que te admira. De hecho, piensan que te están haciendo un gran cumplido, pero X. Realmente al día te lo dicen como 15 veces. Ya lo tienes. Pero en este momento, justo ahora, estás viviendo tu pasado. Tú vives en el presente donde ganas 10 millones, pero hoy mismo estás viendo tu propia película. Estás volviendo a leer tu propia biografía. Tú ya sabes cómo termina. De hecho, no existe manera que termine distinto. Vuelve a ver Titanic. No importa lo que pienses. Todas las veces, de 100, 100 veces, DiCaprio se muere al último. Tú ahora mismo estás viviendo la vida de Ezequiel Santiago. Estás recordando, estás platicando el inicio de Ezequiel Santiago cuando no tenía. Pero tú ya tienes. Convéncete de que este presente, tú ya eres ultra rico. Tú vives como un ultra rico. Ya tienes todo lo que quieres allá afuera de tu casa, los carros que más te gustan. Pero estás recordando el pasado. Por ende, dime tú, si verí. Ahora, saliendo un poquito del ejemplo. Dime tú si se ve igual la gente que se burla de ti. Si tú ya sabes que le vas a reventar. Si tienes relevancia. Porque así me sentía yo. Ah, se me cayó un tal de. Huerquillo. Ah, se me cayó un tal de. ¿A poco va a ser un tal de? Y le voy a un pendejo. ¿Me explico? Te permite seguir enfocado. O sea, es porque tú ya lo tienes. Es únicamente que estás recordando otra vez. Es como volver a pasar tu videojuego favorito que ya pasaste. Ya sabes que puedes. Apliquen ese truco. Ustedes ahora mismo están recordando, leyendo, viendo su película, volviendo a vivir su pasado. Porque su presente ya es congruente. Ya tienes todo lo que tú estás peleando. Y eso te permite verte de una manera totalmente distinta. Es un truco. Es una manera de. Pero hay muchas. Entiéndeme que tu conversación contigo mismo es súper importante. Se batalla. Pero algunos de ustedes pueden lograr tener hasta la conciencia para saber escuchar a tu yo interior. Y saber qué es lo que te estás diciendo. Y poder callar la boca de tu yo bagre. El que te va a querer regresar. Pero entendamos que sí es importante la manera en la que te ves. Por eso es tan importante que te vistas para el éxito. Porque cuando tú te levantas por las mañanas y no te bañas hasta las 5 o 6 de la tarde. Y todo el día te sientes desarreglado o desarreglada. Vas al baño, te lavas los dientes y te miras desarreglada. No te sientes. No tienes una versión de timidez. No tienes una autoimagen de alguien ganador. Pero cuando te arreglas, es distinto. Si te sientes mal, si te sientes poca cosa, te reto que te vistas de todo de Prada. A que traigas 20 mil dólares en ropa para que veas la manera en la cual caminas. Algunos de ustedes lo saben tanto. Que el día que se visten bien, en Navidad, si no vieron a los vecinos, hasta van y los buscan. ¿Para qué me vean bien vestido? ¿Para qué me vean los zapatos, güey? ¿Me explico? Ponte fit. Te va a dar una mejor imagen de ti mismo. Lee. Pero entiende que la manera en la que te ves es cómo va a terminar tu historia. Y aquí hay ni cantidades de maneras en las cuales te puede ver. Y tú vas a decidirlas. Necesito que te hagas responsable de todo lo que te pasa. Eres el único responsable. Y esto es algo que ya es verdad. No son capaces de aceptar la realidad de que nadie se va a hacer cargo de ellos. Les es tan difícil que tienen 40 años y todavía viven con su mamá. Les es tan difícil que a los 40 años hacen rabietas, tiran cosas, hacen berrinches porque su mamá no les dio dinero para salir con su novia. Eso existe a los 40 años porque esa realidad para muchos es muy difícil. A medida que, o sea, entiéndeme. Si tú tienes 18 años, ya no estás para andarle pidiendo a tus papás. Estás para ayudarnos. Ahora te toca. Es momento de crecer. Es momento de tomar el control. Tú tienes el volante. Tú. Y no importa si sabes o no. Si estás consciente o no. ¿Cuántos de ustedes no se suben a un avión o a un autobús y ni siquiera preguntas, güey, quién es el chofer? Y tienen, tienen, tú, o sea, tú pones su vida, tu vida en sus manos, ¿eh? O sea, literal. Tú te subes al autobús y, ¿sabes ni quién chico está manejando, güey? Si viene pedo drogado, si no durmió bien anoche. Y subes a tu familia. Y el vato tiene en sus manos el poder del destino de todos los que van arriba. Y tú ni te preguntas. Pues no darte cuenta que tienes el control de tu vida es aún peor. El ser humano se puede adaptar a lo que sea. De hecho, tu cuerpo puede hacer lo que sea. Tú puedes darte marometas de espaldas. Un triple mortal. Aunque pienses que no tienes la ambicionomía. Que estás gordito, chaparrito, lo que sea. O viejo. Tú puedes, tú tienes la capacidad, tú tienes la habilidad de ser el mejor speaker de network marketing. Que deja a todos impresionados en los planes de negocio y todos se firman y todos se nos cae la baba y nos inspira y demás. Tú puedes ser todo eso. Tu cuerpo está diseñado. Tú puedes levantar esa roca y llevártela hasta arriba en la colina. Pero no es a tu cuerpo quien tienes que convencer. Es a tu mente. Porque tu mente controla el 100% de tu cuerpo. El cuerpo es la armadura. Es el cascarón. Toda la valía está dentro de tu cabezota. Y si tú logras convencerte de que tú sí puedes, el cuerpo simple y sencillamente obedece. Por eso es tan importante que te eduques. Esto que estás viendo aquí es un bambú. Los bambús tienen un tallo muy fuerte. Se construyen casas de bambú. Y uno pensaría que son frágiles. No, esa madre es fuertísima. Puede curar siglos. Hacen hasta barcos con bambú. Armas con bambú. Pero no sé si tú sabías que el bambú durante cinco años no florece. Es decir, no se ve nada por encima de la tierra. Pero durante cinco años, antes de empezar a florecer, ese bambú se encuentra construyendo una complejísima red de raíces. Durante cinco años, antes de salir a la tierra, él se la pasa construyendo raíces como ninguna otra planta. Cinco años para empezar a salir. Y de ahí que realmente sea la planta más fuerte. Los grandes edificios requieren grandes cimientos. Los grandes resultados requieren grandes esfuerzos. Extraordinarios. Pero quiero que me entiendas. Para poder superarlos, primero tienes que estar dispuesto a superarlos. No se trata de que te diga cuál es el camino. Se trata de que estés dispuesto a caminar. Y son cosas distintas. En el negocio existen dos fechas importantes. El día que te inscribes. Y la más importante, el día que decides convertirte en un networker. Que son fechas que tú decides las dos. Pueden estar tan despegadas una de otra. O pueden estar tan juntas como tú quieras. Si tú no has tenido resultados durante cuatro años. Por ejemplo, si has pagado siete o ocho reconsumos. Quiero que leas las biografías de los hombres más millonarios. Ninguno se hizo millonario a la primera. Mark Zuckerberg quebró dos empresas. ¿Sabían? Elon Musk también le fue del nabo. Cuando ya tenía millones, miles de millones. Y creó Tesla. De un día para otro sus acciones se fueron al suelo. Porque recuerdo que en un debate de candidatos. Era hace como diez años. Un poquito más. Me parece que el candidato era Obama. Y el otro era el que perdió. Dice. Los carros eléctricos no tienen futuro. Y solamente porque un candidato a presidente dijo eso en un debate. Las acciones se fueron a la mierda. Eso es injusto. Claro. Es injusto. Pero no es relevante. Porque depende de cómo Elon Musk lo tomó. De pronto se le ponen miles de millones. Porque a ese vato se le ocurrió decir eso. No se levantó el siguiente. Ay, qué injusto. Lo tenía todo. Pero este vato dijo eso. Porque tiene raíces sólidas. Porque es fuerte. Porque un comentario no lo destruye. Si tú quieres ser millonario. Tienes que estar dispuesto a fracasar. Fracasar antes de salir hacia arriba. Porque eso construye fuertes raíces. Al final. Fracasando es la única manera que tenemos de aprender. El hecho de que tú aún no tengas resultados. No significa que no los vayas a tener. Significa que tienes que seguir intentando. Y si sigues intentando. Tienes mi palabra. Que te vas a hacer millonario junto con otros en GTR. Los nuevos millonarios que vienen para GTR. Se están creando ahorita. Están entre ustedes. Y entre gente que tú vas a escribir también. Y en el camino. Muchos de ustedes se van a rendir. Hace poquito me decían. ¿Y tú qué sientes cuando un líder o alguien se sale? Pues que se la va a perder, güey. Que está clavando los clavos de su propio ataúd. Y no se da cuenta. Hoy en día muy poca gente reconoce la valía. De trabajar con alguien que no se rinde. Con alguien que tiene la capacidad de levantarse. Cada vez que se tenga que levantar. Estás en una gran compañía. Estás en una compañía que está aquí para hacer época. No vienes a ganar dinero. Vienes a construir un legado. Vienes a estar aquí cobrando todos los días. Durante el resto de tu vida. Evidentemente al inicio no cobras todos los días. Pero llega un punto en el cual cobras todos los días. Y después de ahí ya no se trata de cobrar todos los días. Se trata de que empiezas a cobrar aún más todos los días. Pero para eso tienes que ser el emprendedor que se cae y se levanta. Esto, si tienes un empleo, ya lo haces. No hay ninguna diferencia. Pero por poquito dinero. Ustedes no quieren dar aquí su 100%. Y piensan que hay lados donde puedes dar menos. Yo quiero que vayas tú a un empleo y digas. Oiga señor, me puede contratar por el 40% de mi esfuerzo. Pero me paga completo. Es que realmente yo me voy a hacer pendejo el 60% del tiempo. No, ¿verdad? Si tú huyes a no dar el 100%, no te va a funcionar. Ni aquí, ni allá. Pero si tú das el 100%, no te va a funcionar allá. Porque la única seguridad del empleo es que no te vas a hacer rico. Pero si lo das aquí, existe la certeza de que te vas a hacer muy rico.